¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy veremos todas las novedades que traerá consigo la próxima temporada, la season número 39. Muy importante, si les gusta el contenido que les traigo diariamente al canal, recuerden que me pueden apoyar utilizando el código Shelby en las tiendas de todos los juegos de Supercell. Ya saben que de esta manera me ayudan y me motivan a seguir adelante trayéndoles más y mejor contenido. De momento no les digo más, si les parece bien, pasemos directamente al juego. Y bueno chicos, como pueden ver ya nos encontramos en la Developer Build. Les recuerdo que esta es una construcción de desarrollador, con lo cual nada de lo que veremos a continuación está disponible todavía dentro del juego, pero tranquilos, todo esto llegará con la próxima temporada, la season número 39, o sea, el próximo lunes. Así que estén muy pendientes porque estaremos celebrando a lo largo de todo el mes de septiembre el Clash Fest, que es básicamente la celebración por las finales mundiales de la CRL y también del torneo de Clash of Clans. De hecho, por acá tenemos una nota que vale la pena que vayan a leer porque será un evento que se llevará a cabo durante todo el mes de septiembre. Tendremos un montón de recompensas, un montón de sorteos y lo más importante de todo, dentro de esos sorteos tendremos la posibilidad de ganar viajes con todo pagado a las finales presenciales de la CRL en Helsinki, Finlandia. Así que vale la pena que le echen un ojo. En resumen, lo único que tenemos que hacer para participar, porque habrá también merchandising exclusivo, habrá cajas, un montón de figuritas de Clash y demás. Entonces, lo único que tenemos que hacer para participar es participar, jugar todos estos eventos que estarán sacando poquito a poco a lo largo del mes de septiembre. Entonces, es bastante simple, la verdad es que es muy sencillo, únicamente juegan estos desafíos con una vez que lo intentes, con eso ya estás participando en los sorteos antes mencionados. Ahora bien, vamos a ver las reacciones que, debo decir, este video será muy cortito, porque únicamente les voy a mostrar la nueva arena, la apariencia de las nuevas skins, los nuevos emotes y creo que sería todo, de momento sería todo. Pero bueno, todas las reacciones las tenemos por acá que están bastante chulas, podemos ver, todas tienen, o bueno, por lo menos la gran mayoría de ellas tienen la temática precisamente del Clash Fest, de la celebración de las finales mundiales de la CRL. Entonces, me callo un ratito únicamente para que puedan escuchar perfectamente bien todas estas reacciones. Yo creo que de aquí faltaría únicamente mostrarles la apariencia de la arena, legendaria y asimismo también los nuevos diseños de las skins. Así que si les parece bien, pasemos directamente al campo de batalla. Y aquí estaría, cracks, esta sería la nueva apariencia, el nuevo diseño para la arena legendaria. De igual forma también podemos ver las dos skins que tendremos disponibles, las skins de las torres. Están bastante guapas, la verdad. Esta es como, bueno, la que tenemos en la parte superior es como de carpa de circo, pareciera, ¿no? Igual es como con temática de celebración. Y esta de acá ya tiene una temática o un diseño un poquito más glorioso, un poco más de la realeza, precisamente, para conmemorar las finales mundiales de la CRL. Así que, bueno, una cosa que me estuvieron pidiendo en el sneak peek pasado es que viera si había algún efecto especial, algún efecto visual cuando se llega a la muerte súbita. Así que vamos a tratar de llegar a muerte súbita en contra de Jesse y de Jenny, que me están ayudando en esta ocasión. Se están ahí cooperando para ver si me pueden ganar el enfrentamiento. Así que vamos a ir con calma, vamos a ir con calma. Mientras tanto, vamos apreciando todos los detalles que hay en esta nueva arena. De hecho, tenemos acá un trofeo gigante con una llama, con la llama eterna por el lateral izquierdo, por el lateral derecho, un cañón igual a modo de circo, a modo de celebración. Pues básicamente todo tiene... Es que, a ver, debo decir que la apariencia de la arena no me encanta. O sea, perdónenme que se diga, pero no me encanta, porque todo se ve como muy cirquero. O sea, siento que le pudieron haber echado un poquito más de ganas para el diseño, este, para que se viera un poco más con temática de SRL, quizás con los colores de Clash Royale. Pues listo, chicos, ya estamos en muerte súbita y parece ser que no hay ningún efecto especial. Creí que se iban a encender un poquito más estos foquitos o que a lo mejor del cañón iban a salir, no sé, más confetis o algo por el estilo, pero no. No hay absolutamente nada, así que vamos a ganar esto por la vía rápida, por la vía del cloroformo y nos vamos, nos vamos, nos fuimos. Bueno, chicos, ya por último quería comentarles, quería informarles que las cartas potenciadas para las ISO número 39 serán la máquina voladora y el mortero. No me agrada tanto la idea de que sea el mortero la carta potenciada, pero bueno, es lo que hay. Asimismo también les muestro los desafíos especiales, que en este caso serán Retro Royale. Tenemos también desafío de duelo, que este pues ya saben, es con la nueva modalidad, es un VO3. Por acá tenemos desafío 2 contra 2. No me agrada tanto esa idea porque si no tienes compañero te va a tocar un random y vas a terminar perdiendo y vas a terminar enojado y tiltear. Ahora, también tenemos desafío con vetos, que este forma 4 masos, veta 2 masos de tu rival, quien vetará 2 de los tuyos. Elige 1 de los restantes para jugar y listo. O sea, está bastante interesante este desafío, está muy bueno. Desafío de muerte súbita y por último desafío de aumento. Desafío que conocemos a la perfección. Asimismo también, torneo de elección. Así que pónganse las pilas, chicos, porque tendremos desafíos para dar y repartir. Al igual que también un montón de reacciones nuevas y exclusivas con temática de las finales mundiales de la CRL y las finales mundiales de Clash of Clans, que sigo sin saber cómo se llama ese torneo. Pero bueno, chicos, yo creo que por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren más novedades de lo que está por venir próximamente en Clash Royale, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like en este video. De momento no les digo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.